Empate a cero en el clásico del Camp Nou Un partido un poco descafinado en el que Madrid quizás ha tenido un poco más de ocasiones Pero aún así empate justo y bueno Ha habido dos jugadas claras en las que el perjudicado ha sido Varane Parece que dos penaltis y vamos a ver Os voy a dar un poco mi opinión Una sobre Lenglet Sobre Varane En la que llega primero con la pelota Lenglet Pero hace un gesto muy raro con la pierna Y de hecho le ha hecho un hematoma bastante fuerte Que luego en el vestuario pues se lo han visto Y aunque llega al balón antes Pues para mí es una jugada bastante dudosa Porque sí que es verdad que llega al balón antes Pero no es necesario eso que hace Y ahí no deja de ser una falta dentro del área Así que la duda que me queda a mí es que como toca el balón antes Pues que haya sido un gesto sin intención de hacer mal Pero la verdad es que se lo ha hecho Y por lo menos era juego peligroso porque era bastante peligroso Yo creo que sí que podía Pero bastante dudoso Podía haber pitado penalti o no Así que por eso el VAR Pues ha decidido no llamar al árbitro Y por otro lado también Varane Rakitic en un balón parado Pues la ha agarrado a Varane dentro del área Como se ve en la camiseta Y al revés no ha sido Varane no ha forzado la camiseta de Varane Y sí que podría haber sido un penalti Yo creo que este es más claro que el anterior No sé si muy claro Pero sí que el VAR Pues podría haber llamado al árbitro para Tenerlo más claro Este sí que podría haber sido El otro no Así que Varane el perjudicado En los dos penaltis Que quizás por lo menos uno lo podían haber pitado Aquí eran muy dudosos los dos Uno más claro que el otro Y bueno vamos a intentar a ver si Si pillamos la reacción De alguno de los protagonistas Principalmente de Real Madrid Veremos a ver quién captamos Para que nos dé su opinión Principalmente de esta Bueno son los partidos que ya conocemos Muy trabajados Ellos si es verdad en la primera parte Lo han tenido en varias ocasiones Pero han sido sobre todo centros Jugadas De despejarnos otros Ha sido difícil Ya sabemos que ellos están muy Muy fuertes en esa parte Pero después creo que Tuvimos también en varias ocasiones Nosotros Para a lo mejor poder adelantarnos Creo que ha sido un partido Bueno para acabar con Con algún gol Al final no pudo ser Creo que es un empate Bien trabajado De las dos partes Y de ahí la verdad Bueno Creo que también es normal Creo que Todos llegamos en un momento Bastante positivo De ganar muchos partidos De tener una dinámica positiva Esa mención nota Ha faltado a lo mejor Para nosotros Un poco el último pase El último toque de calidad Para poder marcar Pero estuvimos ahí Hemos trabajado muy bien Y creo que se puede decir Que estoy muy Somos partidarios del VAR Entendemos que la tecnología Tiene que estar presente Para ayudar al árbitro Porque el árbitro Es imposible Que pueda ver todas las jugadas Según parece El VAR interviene Cuando la jugada es clarísima Es desconcertante Que Caray No haya intervenido Entendemos que son dos jugadas Clarísísimas Que el árbitro No ha podido ver Seguramente Esa jugada Efectivamente Es una jugada dudosa No es una jugada Clarísísima Con lo cual ahí Lo dejamos a vuestra opinión Las otras dos Si hay una tecnología A disposición Del equipo arbitral En este tipo de jugadas No son tan claras Sinceramente Como aficionado al fútbol Ya no como representante Del Real Madrid Creo que el VAR Tiene que intervenir No sé La conversación Que han tenido Entre El responsable del VAR Y el árbitro Pero Cuando ve las imágenes Al final Cuando no Lo que te dije En el partido anterior Cuando no se gana Yo creo que Uno no se puede ir contento Al final Sumar siempre es positivo Pero sí que es cierto Que hoy Hemos visto un Real Madrid Con mucha personalidad En un campo Pues muy complicado De los más difíciles Con un equipo Que siempre tiene La posesión de balón Y hemos ido a robarle El campo contrario Le hemos creado Muchas dificultades Pero Somos dos equipos Con muchísimo respeto Y al final Y al final Te penalizan Los pequeños errores Y yo creo que hoy Ha habido poco Hemos dejado Muy poco margen De error Y bueno Ese es el resultado Bueno No sé si más Pero yo creo que Controlamos bastante bien El juego Sobre todo Las ocasiones Pienso Tendría que valorar Lo que hemos tenido Alguna que otra Más que ellos Y bueno No es fácil Al final Es un campo muy complicado Y quitarle el balón Al Barcelona Siempre es difícil Le hemos planteado Esa estrategia De presionarle Intentar quitar la pelota Desde el saque del portero Y yo creo que ha salido bastante Bueno Al final El debate siempre va a existir Yo creo que Nosotros atravesamos Una gran dinámica de juego Un gran equilibrio A nivel físico también Y yo creo que es muy positivo La pena que termina el año ¿No? Nos gustaría que Que no parase Y que esto continuara No es así Ojalá sigamos manteniendo Este mismo nivel Después de las vacaciones Y bueno Todavía queda un partido ¿Cómo lo has visto? Bueno Lo hemos visto en el descanso Y según Se ve bastante claro ¿No? Que son dos penaltis Pero Diga lo que diga Ya no se puede cambiar nada Al final Lo que siempre decimos El VAR está para ayudar Cuando hay dudas Se puede consultar No ha sido así Mala suerte Ya nos tocará ¿No? A nosotros Que cuando hagamos algún penalti Pues lo mismo no lo mira Pero bueno Esas son cosas que pasan en el fútbol Y nosotros No nos podemos quedar con esas cosas ¿No? Al final Un gran Real Madrid Con mucha personalidad Jugando, controlando, presionando arriba Yo creo que esa es la imagen Que queríamos dar La que hemos dado Aunque el resultado A pesar de que no sea una victoria Yo creo que nos vamos contentos En el En el En el campo He tenido un poco de duda Pero cuando llegamos En el vestuario Y hemos visto La perna de Varane Su muslo El hematoma que había Yo creo que no había duda Pero Nosotros vamos un poco enfadados Porque Porque al menos El árbitro podía revisarlo La jugada ¿Sabe? No puede pitar penalti Sí o no Pero revisar la jugada Pues es importante El VAR está ahí Para ser utilizado Entonces Yo creo que Si el árbitro lo hago después No pita penalti Nosotros tenemos que respetarlo Pero Al menos tiene que ver ¿Qué hora decía? Claro que sí Nosotros hemos hablado Porque Cuando llegamos En el vestuario Nosotros hemos Hemos visto la jugada Hemos visto La pierna de Varane Y claro Totalmente Que fue penalti Pero El árbitro Nosotros no podemos Poner la culpa En el árbitro Porque el árbitro Está intentando hacer lo mejor Yo creo que hizo un gran trabajo Quizá puntualmente Esas jugadas Pero yo creo que Hizo un gran trabajo Por eso es considerado Uno de los mejores árbitros No que no funciona bien Pero que Que puede Puede revisarlo No hay problema ninguno De perder 30 segundos Y revisarlo el VAR Y dice Oye No ha sido penalti Oye Ha sido penalti Ha sido Eso ha revisado el VAR Entonces Pero Nosotros estamos hablando Del VAR Del árbitro Yo creo que Que eso está para ayudar Quizá Nosotros podemos Pensar un poco Del lado Del Madrid Porque El VAR 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 El VAR